Tras casi tres meses de ser desalojados de manera violenta por las autoridades municipales, los comerciantes ambulantes que se instalaban en la Plaza del Carmen regresaron a este excéntrico punto de la ciudad para continuar con sus actividades comerciales. Elizabeth López Navarro, una de las comerciantes afectadas por el violento desalojo, mencionó que gracias a la lucha que encabezaron contra el municipio y gracias a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se logró que se les renovara el permiso para la venta de sus productos. Ahí en el primer punto de la recomendación es uno de los puntos, es el primer punto porque todavía faltan, todavía faltan compañeros, todavía faltan las indemnizaciones, todavía faltan los demás puntos, este creo que es el comienzo apenas. La comerciante, quien dijo que el plantón que tiene frente a Palacio Municipal de la Plaza de Armas no se levantará hasta que se cumplan todos los puntos contenidos en la recomendación de la CDH, mencionó que la renovación del permiso se la otorgaron sin condicionamiento alguno, por lo que espera que no se presente otro desalojo con el uso excesivo de la fuerza pública. Pues espero que no haya violencia porque pues aquí ya el permiso me están parando, eso creo yo, o sea en realidad pues no dijeron eso, espero que no haya, no vaya a volver a haber represión. Hola, CN13 Noticias.